¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les estaré hablando sobre Kazoo, así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. Ahora sí, pues hoy les hablaré de algunas cosas que Kazoo respondió en las entrevistas que le realizaron en España. De principio les cuento que le pidieron su opinión acerca de Pablo. Kazoo dijo que estaba muy feliz porque le está yendo muy bien. Ella piensa que su música está llegando muy lejos por el hecho de que los temas de Pablo son mucho más fácil de entenderlos. También dijo que todos deberían ser como Pablo. A continuación les dejo el momento en el que menciona esto. Por ejemplo, Pablo es el número uno en stream durante mucho tiempo en España. Te llena de orgullo eso. De hecho, Pablo creo que más gente lo puede escuchar y más fácil de comprender. Deberíamos ser más como Pablo. Me encanta, me encanta que le vaya bien, me encanta todo lo que le pasa. La otra cosa que Kazoo nos contó es que se tiene guardados muchos temas y la mayoría de estos son reggaetón. Mucho reggaetón, estoy haciendo mucho reggaetón, sinceramente. Creo que lo extrañaba. De repente cada vez que me meto al estudio y digo vamos a hacer algo, sale un reggaetón. También nos adelantó que está pensando en sacar un álbum, el cual está lleno de mucho reggaetón. Recordemos que Maldades salió en el 2017 y pudimos ver muchos temas de trap. Me parece que únicamente uno o dos temas eran de reggaetón. Ahora, si Kazoo trabaja en su álbum sería de manera invertida, ya que tal vez contenga pocos temas de trap y la mayoría de reggaetón. Kazoo es muy amante del reggaetón, pero yo sé que existe una rivalidad por parte de los seguidores del trap y reggaetón. Y en Argentina la escena se la lleva el trap, por lo que no sé cómo sería el recibimiento de los temas de Kazoo. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Así que pues nada, esto sería todo de mi parte. Nos vemos en el próximo video.